Buenos días a todos, bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre tomar fotos reales o tomar fotos realistas. Dentro de la fotografía hay dos conceptos que son bien divergentes uno con el otro y es ¿qué voy a hacer con la foto? ¿Debo tirar una foto real o realista o debo tirar una foto que sea completamente lo que yo pienso que debe ser la foto? Y aquí es donde muchos fotógrafos tienen diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista. Hay fotógrafos que son super purists en el sentido de que tiran la foto y exactamente como lo capturaron ahí lo dejaron. Hay otros que son super al extremo en los cuales manipulan la foto de tal forma que hacen algo completamente diferente a lo que ahí estaba originalmente. Y no es que uno esté correcto y el otro esté mal. No es que un solo método es el método correcto. La realidad es que dentro de la fotografía al igual que de la videografía tú tienes la libertad para hacer lo que tú quieras. Mi opinión siempre ha sido crea la foto que tú quieres. Si tienes que hacer unos cambios y si tienes que manipular algunas cosas pues hazlo. Ahora hay una línea que yo creo que no se debe cruzar y ahí es donde llega este tópico de fotos reales o realísticas o cómo es eso. En primer lugar no podemos tener la mentalidad de que yo voy a tirar la foto exactamente como ya la estoy viendo. 100% real. Porque eso no va a pasar nunca. Diferentes cámaras van a tener diferentes ciencias de colores en los cuales no van a ser exactamente el mismo tono y los mismos colores con diferentes cámaras. Aunque se tire la misma foto en el mismo sitio al mismo tiempo. Diferentes lentes van a reproducir y desfragmentar la luz y los colores de diferentes formas. Esa es la gran diferencia entre lentes baratos y lentes más caros. Esa idea de que yo voy a tirar la foto y va a ser real lo que yo estoy viendo. Eso real que yo estoy viendo. Jamás tú vas a tirar una foto que sea real como tú la estás viendo con tus ojos. Eso no va a pasar. Ahora tampoco es que tires la foto y cambias absolutamente todo y hagas algo completamente falso a lo que estaba ahí. Lo cual se puede hacer pero en ese sentido ya tú no estás capturando lo que ahí está sino que tú estás creando lo que tú quieres ver. Y eso no está nada mal. Yo he visto muchas fotos creadas que se ven súper brutales. Pero tú sabes que son falsas. Tú sabes que no son reales. Yo en mi caso yo tiendo a manipular mucho la foto. Difícil que tú entres a mi página de Instagram y veas una foto bastante real a como se vio cuando yo la tiré. Y eso se debe a mi estilo y a múltiples razones. Pero yo creo que lo más importante es que tú hagas tu foto realista. No necesariamente real pero más realista. Por ejemplo cuando yo estoy tirando fotos durante la época de invierno. Yo voy a hacer cambios en mi foto. Le voy a cambiar los colores. Le voy a cambiar la exposición. Y vas a notar que mis fotos van a ser bien moody y bien desaturated. Con muy poco color y con mucho contraste. Y eso es algo que no es real. Porque cuando yo estaba allí viéndolo no se veía así. Pero la foto no se ve fake. La foto no se ve falsa. La foto se ve realista. No es real pero se ve realista. Porque cuando tú vas a un lugar no como Puerto Jico que no tiene cuatro estaciones del año. Pero cuando tú vas a un lugar donde la época de invierno existe. Tú ves que los colores son más miure. Tú ves que los árboles están secos. La hierba es más oscura. Así que es realista. No se da aquí en Puerto Jico pero es realista. Pero no es real porque realmente no era así cuando yo tiré la foto. Lo mismo pasa durante la temporada del otoño. Yo también cambio bastante las fotos. Y ahí es cuando yo cojo toda la hierba y la convierto más amarilla. Y los colores del sol y de la luz los convierto más anaranjados. Y enfatizo más estos colores como rojo y anaranjado. Porque durante la época del otoño. Las hojas y la hierba están cambiando a esos colores más amarillos. Porque todo se está muriendo. Porque viene el invierno. Así que volvemos a lo mismo. Si vas a un país donde tú ves cuatro estaciones del año. No en Puerto Jico. Tú te vas a dar cuenta que cuando ese periodo llega. Vas a ver esos colores en la naturaleza. Vas a ver esos rojos. Vas a ver esos amarillos. Vas a ver esos anaranjados. Vas a ver esos browns. Así que yo le doy esos colores a mis fotos de esa época. Y así sucesivamente. Ahora no es real. Pero es realista. Y yo creo que ese es el balance que nosotros debemos de tener. No tengas miedo en manipular tu foto. No tengas miedo en cambiar los colores de tu foto. No tengas miedo en cambiar tu foto. Siempre y cuando tú tengas ese balance. Entre no que sea real. Pero no que sea fake. Sino que sea realista. No vas a tener ningún problema. Y la gente no va a estar viendo tus fotos. Y diciendo. Wow. Que embuste esa foto. Si lo tuyo es la manipulación fotográfica. Desde principio a fin. En todo el sentido. Hazlo. Porque eso es lo que a ti te gusta. Y ese es tu estilo. Y esto es un género completamente subjetivo. Realmente a quien único le tiene que gustar es a ti. Porque tú eres el artista. Tú eres el fotógrafo. Y es tu visión la que tú estás buscando crear. Que yo creo que lo mejor. No necesariamente es tener una foto real. Pero tampoco no tener una foto creada al 100%. Sino que tener una foto realista. En la cual si la manipulaste. Si lo cambiaste. Pero dentro de. Puede ser que se vea así. Porque si hay momentos en los cuales la hierba y la grama se pone amarillo. Si hay momentos en los cuales la hierba y la grama se pone como un grisáceo o un verde bien oscuro. Lo que pasa es que en este momento, en este lugar, eso no se ve. Así que no tengas miedo a manipular tus fotos. Siempre y cuando tú tengas en mente esto que yo estoy haciendo es realista. No tiene que ser real. Solo realista. Así que espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. No dejes de ser creativo. No tengas miedo en trabajar y manipular con tus fotos. Al final del día es tu visión como artista la que cuenta. Así que nos veremos la próxima semana. Y no olvides suscribirte al canal. Y clicar la campanita y cualquier pregunta en los comentarios a la parte de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!